Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy pero que muy especial, un vídeo que seguramente os llegará al corazón, os hará reflexionar y sobre todo creo que cuando terminéis este vídeo saldréis de aquí siendo mejores personas y sobre todo valorando mucho más aquello que es lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Hoy os voy a presentar a una persona, a un chico muy pero que muy luchador, muy valiente y que su historia llegó a tocarme mi corazón de verdad. Hoy amigos os presento en este vídeo a José Antonio Garrido, un chaval de 17 años que ha superado dos cánceres y que como bien dice en su biografía de Twitch, ama la vida. Yo a este chico no lo conocía y un día unos amigos me hablaron de él, me impactó tanto su historia que me interesé por conocerla aún más y quise que todos la conocierais, por eso un día mientras José Antonio estaba en directo le di una sorpresa, comenté en su chat y le dije de jugar unas partidas. Dame tu kill Míralo tío ¡Hoyazo! ¡Hostia! ¿Qué está Grefg? ¿Qué está Grefg en mi chat? Chavales no puedo jugar con esta tensión, ahora mismo estoy temerando Tío, pensaba que era mi tío con el que estáis peleando también ¡Vamos, vamos! ¡Ay! 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 Estoy sudando, no sé ni qué estoy haciendo ahora mismo Una noche tú y yo ¡Aaah! Y es que hay gente, es que hay gente Gref me ha hablado por Twitter por MT diciéndome que cuando eso jugamos y que le cuente mi historia y le he dicho que cuando él quiera y que estaba flipando y me ha dicho que lo podía decir y tal esta fue la primera vez que Garrido José Antonio supo que yo le conocía y quería jugar con él, en el vídeo de hoy queridos amigos conoceréis su historia mucho más de cerca, como realmente la ha vivido él y lo culminaremos por supuesto con una partida al Fortnite, creo que podemos aprender muchísimo de él, escuchad muy bien todo lo que sale por su boca y en serio creo que saldremos todos de este vídeo viendo la vida de otra forma y sobre todo valorando mucho más lo que tenemos disfrutad todo lo que podáis de este vídeo ¡Garrido! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tío? ¿Qué pasa David? Nada, que ha sido nombrar mi nombre en tu directo y se me ha petado todo Vamos a contar su historia chicos así hablando tranquilamente va a ser mucho mejor y después ya jugamos al Fortnite y lo celebramos con una victoria o con lo que haga falta Me dijeron Oye, hay un chico que le vendría súper bien que le pusieras un tweet o que le mandes un vídeo o que le escribas algún mensaje vi que también tenías un montón de apoyo y yo dije Oye, pues voy a interesarme por ver lo que le pasa a este chaval y ya está Entonces claro, yo entré a tu Twitter y vi algo así como superviviente del cáncer dos veces y entonces yo ahí dije ¡Hostia! Entonces ya me interesé muchísimo por tu historia por lo que te había pasado hablé con él y le dije Oye Garrido, que si quieres un día puedes venir a mi directo y podemos contar tu historia para que la gente lo sepa que seguro que nos aporta un montón de cosas positivas Lo que hemos contado de momento es que Garrido pues era un chaval normal que era muy bueno jugando a fútbol y que pues un día en un partido te empezaste a sentir muy débil y el médico pues después de un montón de pruebas y de una sesión ahí larga de hospital te dijeron que tenías tenías una enfermedad muy grave que es cáncer de sangre leucemia y luego ya pues te empezaron a dar quimio que es el tratamiento del cáncer y estábamos hablando de cómo esto te hacía sentir y cómo fue la experiencia en este sentido El tratamiento ese lo que te hace es como tú has dicho antes matarte las células buenas de tu cuerpo matarte las malas y básicamente es que tú te encuentras muy mal muy muy mal te encuentras muy flojo yo me notaba como que me pasaba mucho el cuerpo como si pesaras 100 kilos más por ejemplo yo me levantaba y andaba así yo andaba así no me podía ni mover yo me puse 12 sesiones de quimio o sea estuve un año entero casi un año y medio poniéndome quimioterapia a la sesión 8 por ahí ya me dijeron que tenía que ir a trasplante que la quimio no me iba bien aunque me pusiese en quimio la enfermedad seguía subiendo trasplante me fue bien al principio pero luego recaí en qué edad nos situamos cuánto tiempo había pasado 14 años recién cumplido te diste 12 sesiones de quimio y cómo es una sesión de quimio tú vas al hospital y sabes que tienes la sesión de quimio cómo es tú llegas al hospital te haces la analítica tal unos dos días en observación haciéndote pruebas al siguiente día ya es una semana entera poniéndome quimio y luego son 23 días eh aislado o sea solamente mi madre en la habitación conmigo y nadie nadie puede entrar hasta que me suba las defensas porque al ponerte la quimioterapia te quedas a cero si un refriado para mí puede ser una neumonía vale o sea que de una cosa que una persona puede pasar normal si estás en ese periodo de la quimio puede llegar incluso a matarte si llega el momento en el que se dan cuenta que con la quimio tu cáncer no no retrocede y entonces te dicen que necesitas un trasplante de médula trasplante si de médula cuando se dice donante de médula y todo esto es también para ayudar a mucha gente como tú verdad obviamente yo siempre he dicho que que dones médula si donas médula salva vida obviamente a mí me la salva mi hermana y hay gente que se la salva a otras personas y que la gente se puede pensar que yo que sé que la médula es como que te estirpan algo o algo así pero que simplemente es una una transfusión de sangre mucha gente le teme al donar médula porque se quiere hacer una operación o algo pero no es sacarte sangre ya está cuando a ti te diagnostican esta enfermedad te dicen que tienes cáncer te dicen que es una enfermedad muy grave yo una de las primeras preguntas que me haría si a mí me pasa esto es hablar con el médico y decirle oye me voy a morir en plan el tratamiento me va a salvar el tratamiento me va a ayudar me va a retrasar algo me va o sea exactamente que es lo que estamos buscando con esto tú te hiciste estas preguntas no la verdad que no nunca me he nunca he dicho yo yo me voy a morir no es que no me voy a morir yo quiero vivir obviamente y luego están las personas que dicen que que si me importa no tener pelo obviamente no me importa tener pelo estoy vivo pues es lo que me importa estoy vivo que es lo importante los médicos como que ya me tiraban yo estaba ya como en el desguace como en un coche pinchado que dices tío o sea te habían te habían hecho todos los tratamientos que estaban en su mano y ya prácticamente te decían no podemos hacer nada contigo me siguieron poniendo quimio luego estuve tres meses cuatro yendo cada dos días a ponerme sangre y plaquetas wow sí un amigo de mi madre le dijo que aquí en Córdoba había un médico bueno que se interesó en mí fuimos para allí me hicieron pruebas tal y que sí que tenía un tratamiento o sea que que me podía poner tratamiento tal de repente encontraste un médico que sabía cómo tratarte vale este este segundo médico fue el que te hizo el segundo trasplante de médula claro el que fue el de mi hermana cómo es un trasplante de de médula de Garrido cómo es qué sientes tú cómo te lo hacen eh pues no lo que lo que te he dicho antes es estuve me parece que eran 40 días que fue una semana poniéndome quimio que era una quimio muy es la más fuerte que me han puesto tuvieron que firmarla hasta del el ministerio y todo fue dos o tres días descansando y luego entré como una cámara que para entrar me tuve que quitar la ropa y ponerme unos como unos calcetines especiales para no para que no entren virus ni nada dentro wow y en esa habitación me pusieron otros dos días de quimio y ya cuando pasó una semana así me recupero un poco me pusieron la sangre de mi hermana y ya ahí pues nada dos o tres semanas estuvimos cerca de cuarenta días ingresados ahí mi madre y yo obviamente mi madre no me ha dejado en ningún momento aunque tuviera que dormir en un en un sillón no me ha dejado en ningún momento y ya pues a partir de ahí pues digo pues nada pues aquí estamos jajajaja bueno pues a partir de ahí pues ahora estoy aquí hablando contigo jajajaja y ahora lo que lo que te venía a explicar en verano hace dos veranos me parece que era eh me pasó la culebrilla o no sé que era la culebrilla Garrido la culebrilla la culebrilla te pasó la culebrilla Garrido que me puso todo el cuerpo de de mitad para la derecha todo el cuerpo eran unas ronchas como que era un virus del de pequeño paso a la varicela se me queda como un pequeño virus dentro de la varicela vale a tu también lo tienes pero a tu no te pasa porque no tienes porque no tienes el la enfermedad que tengo o sea es como que te volvió a atacar ese virus porque a lo mejor tu cuerpo estaba en ese momento más débil y tal y dijo venga voy a atacar ahora y entonces eh aparte de lo que tenías se te juntó con esto llegamos al hospital y me dijeron que era que se podía pegar o sea que si se rompía la burbuja se lo podía pegar a mi madre a mi hermana a mi hermana a mi hermana me ingresaron directamente y nada estuve una semana en la cama así vamos en pelotas en pelotas en pelotas no me podía poner ni cazorcillos ni nada y luego ahora en este momento en el que estoy ahora mismo es otra que me pasó otra recaída o sea yo me curé de la leucemia mielida aguda si este año me curé y ahora me ha salido otro nuevo cáncer te ha salido un nuevo cáncer otra leucemia pero es la linfoide o sea leucemia linfoblástica y bueno este cáncer ha sido en tumores sigo con él y nada actualizar la vida y poner cáncer subimos por tres jajaja una cosa que sí que te quiero preguntar Garrido y que para mí es muy importante cómo eh has notado tú que mentalmente eh te podía afectar mejor o peor a tu enfermedad esta es una parte que la he explicado muchísimas veces a lo largo de mi enfermedad porque todo el mundo me dice cómo cómo eres tan fuerte mentalmente con esta enfermedad yo siempre lo he dicho estando feliz nada te puede parar a mí me han dicho muchas veces que que si te pones triste tal obviamente la enfermedad lo que quiere que tú estés triste para atacarte pero yo en la vida en la vida estoy triste yo con 40 de fiebre he estado bailando en el cuarto de baño literalmente hay vídeos en facebook y es una locura en plan tú estando mal pensando mal y todo te puede atacar mucho más que si está bien lo único que me ha ayudado más en plan ni ni tratamiento ni leches ha sido mi mentalidad sí es una locura una locura qué bonito que digas eso y de aquí si me vea alguien que esté con esta enfermedad o tenga algún familia con una enfermedad decirle que que no piense en lo malo que piense en lo que viene después que esté feliz y que le dé caña y los videojuegos en concreto Garrido cómo te han cómo te han he hecho otra cosa porque tú aparte de jugar a videojuegos streameas y creas contenido y te mola ¿verdad? me mola me mola mucho desde el principio desde el momento uno todos los de mi chat y tal siempre me apoyan yo al hospital siempre me llevo la play y me pongo allí a echar los fornes a con razón eres tan bueno anda que no habrás viciado ahí en los ratos libres te habrás pegado unos videos lo peor yo tengo una teoría que te la voy a confesar y es que creo que cada día vivimos mejor y vivimos más cómodos tenemos cosas normalizadas como pulsar un interruptor y que se ilumine todo y que tenga un foco aquí abierto o que abra el grifo y venga agua fría agua caliente el ser humano creo que tiende a a normalizar todo lo de su alrededor y muchas veces creo que nos tenemos que parar a dar las gracias y apreciar lo que tenemos creo que ya llega un punto en el que vivimos tan bien y vivimos tan cómodos que el ser humano es muy c*** mentalmente y nos empezamos a rayar por diferentes cosas y tenemos más problemas mentales entonces creo que en tu caso cuando te ocurre algo tan grave ¿cómo te cambia la perspectiva de la vida? ¿cómo te cambia las cosas que importan? me interesa muchísimo ese cambio a nivel mental como lo has sentido tú porque creo que es algo que deberíamos hacer todos pero tú lo puedes contar de primera persona vida solo hay una siempre lo he dicho hay que disfrutarla mucho y yo la vida la veo como la vida es como mi novia siempre está conmigo hasta el día hasta el día que nos vayamos los dos hay gente que se se queja mucho de lo que le pasa algo mal en su vida pero siempre hay gente peor que vosotros siempre hay gente peor que vosotros pero claro yo no me lo tomo como algo peor yo me lo tomo como algo mejor porque gracias a este cáncer gracias a todo esto yo soy más fuerte ahora mismo a raíz de este cáncer he conocido a Grefg ahora mismo estoy hablando con él he conocido a muchísima 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 gente que me ha ayudado mucho me ha apoyado mucho la verdad que que ahora mismo soy más fuerte de que cuando empecé así que dale duro chavales que bonito también una última ¿tú sabes que a mí me llegaron a hacer hasta un libro? se llama Abrazos de Gol mi partido contra la leucemia ¿sabes? o sea ganándole a la leucemia yo a través de esto he conocido a Iniesta a Messi a ¿serio? sí sí a un montón de jugadores de fútbol y tal y ahí lo va contando todo hasta el minuto en el que le gana la leucemia que solamente cuenta uno o dos años de la enfermedad es lo malo pero ya eran muchas páginas ya era ya era demasiado gorda Garrido gracias por tu historia te estaremos apoyando a ti y a toda la gente que padece estas enfermedades pero ahora mi colega hay que jugar una partida y ganarla no nos vamos a ir de aquí sin eso ¿estás ready? estoy ready voy a subir esta pase lo que pase ¿vale? para que sea más emocionante sí, sí, ahora tío me lo va espérate están cayendo los stream snipings ¿cómo? ¿ahora mismo? sí, míralo míralo, míralo grande, grande viene a bailarnos solo el mega grande vale, tengo una estrategia tengo una estrategia es aquí, es aquí el tío ¿dónde crack? ahí madre ¿qué le hice? le pegué 90 buenísima le pegué 90 dice 70 ¿eh? ¿70? muerto ¡epa! ¡ay! le podría haber hecho 6 pero es que soy de ansias ¿pero otro? no me lo puedo creer, no me lo puedo creer menos mal que lo has matado porque si no me... vamos, te dejo más vendido mira, 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 mira ¿qué has hecho? me has reído, quiero que lleves eso ¿y esto qué? tiene que tirar al suelo ¿cuál? ahí está en mi vida con ello esto sabía yo que eso no lo tenías muy ojeado tú un camión ahí, 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 ahí ¿qué hace? ¿qué hace? se va, eh, se va este tío una amenaza esta gente ahí va no tengo más materiales, David yo tampoco ¿uno muerto? los mats ¿puedes tirar bidón? no he cogido nada de mat, bro baja, 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 baja tira con el bidón AKS ay, ay, ay esto es lo bueno, esto es lo bueno esto va full muerto, let's go bien, 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 bien vente que a lo mejor en... en lazy, en albercas nos sale el bot para mejorar eso sería increíble pinta ese, azul estoy desde arriba controlándote está aquí, está aquí, pago, curándose te tiro las piñas muerto buenísima, brother me he metido en zona por aquí buen loot, buen loot, buena agarrido la bestia eh, mira, mira ese oh, lo veo, lo veo veinte mira, ven, 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 ven tengo una idea, tengo una idea ponte aquí, ponte aquí dentro ponte aquí dentro, ponte aquí dentro píjate aquí vale, vale, vale va a ser la tipiquilla la tipiquilla eh, ¿dónde está? ah, vale, que está aquí ah, vale, que está aquí sí, 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 está aquí, está aquí está aquí, por eso he subido yo como un tigre puma que soy se muere, se muere ay, amigo let's go veo que tienen, su fusil es ese eso no lo verás nunca en partidas públicas bueno, están allí vamos a hacer el salto del escorpión turco ¿cuál es ese salto? yo creo que el que hemos hecho antes no, no lo tiran, no lo tiran porque somos increíbles madre y le caemos en la cabeza tú, 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 tú ay, no le cae en la cabeza pero vamos yo me tengo que curar porque he caído bien pero mal ha sido raro vale, queda el de la derecha que está solo y luego los de enfrente yo iría primero por los dos vamos a la partida van a subir por aquí porque están eh es que lo sabía, tío es que lo sabía que se han venido por aquí me curo, estoy arriba ¿sube? sí, están subiendo pero headshot a este buena 100 vale, vale, vale conservamos aquí altura, bro que yo no tengo mucho material está este aquí, eh el solo muerto madre buenísima no estaban solo, eh no estaban solo es el compañero del dúo el solo va de negro, brother bueno, el solo que en realidad están los dos solos muerto buena grande me curo rápido, eh que va a venir otro que me quedas sin materiales me mató me quedas sin materiales justo y me ha rematado y todo no me lo puedo creer lo bueno es que ¿sabes cuánto más me ha cogido? da mierda míralo bueno, mi aim de patrulla canina buena buena grande la única partida, eh la que hemos dicho que vamos a subir sí o sí graphic tariana de carrera hermanito, un placer jugar contigo eres una puta máquina y creo que hoy hemos aprendido mucho de la vida y de ti y de la vida en general, ¿vale? eso es lo mejor, ya lo sabes aquí me tienes para cualquier cosa vale hablamos por twitter adiós tío, que vaya bien adiós y queridos amigos esto no puede terminar de otra forma que con un pedazo de host agarrido un abrazo gente espero que os haya gustado esta historia espero que os haya gustado que aprendáis mucho de este chaval y de cómo enfocar la vida en general se despide de Grecox adiós amigos os quiero no way vale, ahora sí ahora sí host desde Grecox 34.000 que locura dios mío no puedo leer no puedo leer eh Grecox si estás por aquí le daremos otro día estaré mejor que ahora y... y explicaremos a los niños cómo se juegan suscríbete